Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo restablecer de fábrica tu OnePlus Nord 2 5G. Para eso, abrimos la aplicación Ajustes y luego, más abajo, abrimos la pestaña Configuración adicional, la con tres puntos. Ahora pulsamos la última opción Hacer copia de seguridad y restablecer, y pulsamos también la primera, Volver al estado de fábrica, y aquí pulsamos Borrar todos los datos, dibujamos nuestro patrón o introducimos nuestra contraseña, ahora pulsamos Borrar datos y confirmamos, y esperamos. Y como ves, el proceso de restablecimiento completo ya está finalizado. Muchísimas gracias por ver el vídeo, te invito al comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.